Desde hace más de siete días, este bebé de tan solo dos años y su familia vive en un calvario. Todo inició con un sangrado en la nariz que requirió que su madre lo llevara hasta el hospital de la anexión en Nicoya. Sin embargo, en ese centro médico no cuentan con los especialistas para su atención, por lo que en tres ocasiones fue remitido al hospital de Liberia desde donde fue devuelto nuevamente. Esta situación indignó a sus familiares, ya que no comprenden cómo un niño que sangraba hasta diez veces por la nariz no recibía una atención oportuna. En este momento no ocupa valoración de otorrino, no tiene ninguna emergencia, no tiene sangrado en este momento, ya fue valorado por un otorrino y tiene cita la otra semana. Pero es que cuando él ingresó a emergencias, él ingresó con un sangrado activo y por eso la llamaron a ella. Inclusivamente el niño estaba sangrando en el hospital y, o sea, siento que ya hemos venido tres veces y las tres veces no hacen nada. Y mi hijo sigue sangrando y bastante. Yo puedo enseñar las fotos y, de hecho, yo no me quiero ir de aquí hasta que ella me lo vea. Pero no es un sangrado enemizante. Pero es que él estaba sangrando. Pero no es enemizante. Entonces, ¿qué? Mi hijo tiene que estar botando demasiada sangre para que le pongan cuidado. Ya se le valoró. Sí, pero el doctor que lo vio a él no le hizo nada. Porque la primera vez que nosotros venimos lo vio un médico como usted. Además denuncian que el menor también perdió peso en la espera de una atención o cirugía. El niño está desde el día lunes aquí en un hospital. Lo han referido tres veces a Liberia, al hospital de Liberia. Y el especialista no ha querido verlo, no le ha querido dar un diagnóstico. Hoy, hoy, el sábado en la tarde, una de la tarde lo mandaron a Liberia nuevamente. El niño fue hasta Liberia a las ocho de la noche y lo trasladaron. Es decir, el niño pasó siete horas esperando la ambulancia. Ahorita en este momento vamos a llevarle comidita al niño porque el niño no ha comido nada. ¿Por qué no ha comido nada al niño? Porque le dicen a la mamá que no lo lleven comido porque le pueden hacer una cirugía. Ya van tres días que el niño no come la noche porque ya van tres veces que lo mandan a Liberia. O sea, es una injusticia que hagan eso con el niño. TVN Noticias conversó con la tía del bebé, quien indicó que después de tantos días de angustia, el niño fue remitido desde el hospital de Nicoya hasta el Hospital Nacional de Niños. La madre del bebé les comentó que pronto podría ser operado y que su condición preocupa al personal médico. Trascendió que interpondrán una denuncia por negligencia médica contra el hospital de Liberia. La madre del bebé les берs La madre del bebé les Shگiz El contrato